El año del 51, que fecha tan memorable 25 de noviembre y un domingo por la tarde Muy Roberto Martínez, lo mató Jesús González Había baile en el poblado, había pelea, había jugada Como a las seis de la tarde, hubo una chiva cortada Y no vete a su caballo, pa' ver si la bajaba Empezaron a brincar, sin que la chiva bajara Vete a un hombre de valor y buen caballo montaba Que cuando en brincar, la chiva se la elevaba Como a las seis de la tarde, hubo una chiva cortada